¡Vamos! ¡Vamos! Esto es un poco de prueba y... luego iremos sumando los puntos. Ya buscaremos la forma. Sara, buscaremos la forma. Sara, buscaremos la forma. Todo desde el principio. Bien. Si digo un número, también tenemos que ver si es par o impar. ¡Cinco! 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 ¿Lo entendéis? No, donde está la estafeta, la línea del centro. Más para acá, tú, más para acá. Aquí, ahí, ahí es, José. Ahí. Bien, es que hay otra. ¿Lo entendéis lo que digo? Vais moviendo por pareja, poniendo la línea central de vuestros pies, o la línea central entre vosotros, la estafeta, ¿de acuerdo? Volvemos a la línea central, volvemos a la línea central. ¡Seis! Ahora, ¿quién ha ganado de vosotros? Para acá. ¡Vale! ¡Vale! Sí. Pablo parece que quiere más estímulos, y estamos pensando que se pueden incluir también cosas como operaciones matemáticas. Porque decir seis es fácil. Por ejemplo, es mejor decir, en vez de seis, raíz cuadrada de treinta y seis. Y sería seis. ¿Lo entendéis, no? ¿Eh? No creo. No, hombre, no. Raíz cuadrada de... Veinticinco. ¡Va! ¡Ah! ¡Val! ¡Vale! 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 Un momento. ¿Qué pasa, qué pasa? Vale, vale, perfecto, perfecto. Me gusta, esa es la idea. Uno. Vale, mirad, este juego sobre todo hay que estar muy atentos, concentrados, y es para que haya diferentes estímulos y tiempos de reacción. Entonces, si yo silbo, impares. Y si yo doy una palmada, pares. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Sí! 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 Cuando alguien lleve a su compañero hasta la línea de fondo de la pista de baloncesto, ya sea de un lado o de otro, 5 puntos para su marcador. Ahora mismo todavía podéis perder esos puntos. Raíz cuadrada de 36. ¡Sí! ¡Axi! ¡Hay que tocarlo aquí abajo, ahí! Es tocarlo, no es flacore, amor. ¡No hay crotarse! ¡Venga! Porcadores, ponéis cada uno de su sitio. si es, ¡antes de sentaros en el suelo! Antes de sentaros en el suelo. Ahora lo vamos a hacer de espalda, poneros de espalda. El típico de espalda, una cosa no vale no vale agarrar del pantalón porque uno se levanta y puede enseñar pues eso alegría tampoco vale tirar del pelo o sea, tenerlo cogido de la coleta ya sabéis los típicos enganches para que uno no salga ¿cómo Jesús? no, no, hasta que no estás levantado no puedes cogerlo, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Este es bueno! Ahora ¿dónde estás? Darío 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 ¿tú eras que no querías no querías que hiciéramos esto de los cálculos matemáticos porque tú eres de letra o algo de eso o por qué razón? Me gusta más lo sirve Ah, vale, vale perfecto es que si hay alguien que sea aquí de letra prefiere las cosas de letra porque lo que vamos a hacer porque lo que vamos a hacer va a ser tenemos que realizar la contabilización de las sílabas si yo digo por ejemplo pabellón tres sílabas impar ¿entendido? ¿entendido? pues entonces ahora vamos con ¡Camión! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, camión! ¡Camión! ¡Señores! ¡Eh! ¡Increíble! ¡Camión! ¡Aunque alguien vea camión! ¡Eh, eh! ¡No es camión! ¡Tiene dos! ¡Dos! 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 ¡Es par! ¡Hay un diptongo! ¡Eh! ¡Seguro! 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 ¡Jesús! ¡Seguro! ¿Estás bien, Paula? ¡Sí! ¡Vale! ¡Si ya hay un diptongo y quieres dejarlo, no pasa nada y te pongo de marcador, eh! ¡Vale! ¡Señores! ¡Seguimos! 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 ¡Cinco! ¡Seguimos! 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 ¡Que las palabras, los números! ¡Seguimos! 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 ¡E! ¡He dicho al principio, que los números, las palabras que ya tenemos, se van a seguir acumulando! ¡E! ¡Seguimos! Y ahora, otra cosa que me han preguntado por ahí... hay alguien que me ha preguntado que qué hacemos con el cero si es par o impar y ante la duda que no queremos una que haya un problema de eso si digo cero equilibrio empate igualdad esas palabras significan cero y entonces lo que vamos a tener que hacer es desde donde estemos volvemos a la línea central y desde ahí salimos corriendo hasta la línea de fondo tocamos línea de fondo de baloncesto y volvemos al centro el que gane de los dos es el que ha ganado ha ganado vuelve al centro cinco puntos con cinco puntos a tu equipo rápido, Darío, vuelve Darío, venga rápido que te estamos esperando venga, vamos vamos, vamos, vamos ¿te has dicho empatía, equilibrio, cero, igualdad? eh, empate empate, empate empate, equilibrio, cero, igualdad y ya está por eso tiene que haber ventaja y ayuda bien ahora si habéis llegado allí cinco puntos para vuestro equipo venga, pero rápido ponedlo, rápido bien, venga, rápido habéis visto así llevamos un marcador físico que sois vosotros y luego ya cuando llega al final se acumula bien, venga, rápido os ponéis calabaza ¡Gracias! Vale, mirad aunque esto esté bien estímulo y tal tenéis que coger tiempo de reacción ahí para coger al otro también creo que deberíamos de hacer algo de actividad física pero como tenemos que mantener el silencio no nos podemos hacer poner a hacer flexiones o cosas así así es que lo que vamos a hacer va a ser equilibrio nos vamos a poner arriba poneros de pie y vamos a poner por ejemplo nos vamos a poner a hacer equilibrio Superman enfrentado uno a otro equilibrio Superman sin cogeros equilibrio Superman más alejado, yo creo que el puño mejor la línea central vale, ahí equilibrio Superman y entonces ahora digo por ejemplo la palabra cuatro cuatro venga volvemos marcador Volvemos marcador, volvemos marcador, volvemos marcador, rápido, 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 equilibrio flamenco, para, para, para. Está bien, esa es la actitud, luchando a muerte, nos ponemos en equilibrio de flamenco, nos ponemos en equilibrio de flamenco, venga, equilibrio, eh, mirad, equilibrio de flamenco consiste en que tenéis que apoyar la planta del pie aquí y tenéis que quedaros en equilibrio, venga, rápido, no es que os mováis, ¿de acuerdo? ¡Pabellón! Ahora no, ahora equilibrio tipo, equilibrio tipo yoga. ¡Pero! 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 Cuando es cero, eh, cuando es cero, ¿qué hay que hacer? Entonces, tendríais que venir a la línea central, tocar la línea central y luego ir a la línea de fondo de baloncesto, tocarla y volver al centro y ver quién había ganado de los dos. Y, como he visto que ha sido una confusión total, que muy pocos han acertado, cuando haya cualquier tipo de duda lo vamos a resolver con piedra, papel, tijera. E, y ese piedra, papel, tijera significa, significa que el que gana sale corriendo hasta la línea de fondo desde donde estáis, ¿de acuerdo? Vamos a ver, José María, pierda papel, tijera, pierdes tú, vas a pillarlo a él, ganas tú, él te pilla, ¿vale? Si hay cualquier conflicto que no sabemos quién ha ganado, pierda papel, tijera. A una sola vez. ¡Ya! ¿Qué pasa, Darío? No, 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 en vez de pillar un balcesto. Es una forma de cogerlo, es que ya... Bien, equilibrio de flamenco, equilibrio de flamenco, equilibrio de flamenco, bien, todo en equilibrio de flamenco. Bien, ya habéis enterado de lo que es cero, seguí en equilibrio de flamenco. Habéis enterado de lo que es cero, pues ahora...